Andrés Manuel López Obrador presentó un video en que se muestra el ingreso de la Policía de Ecuador a la Embajada en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó que sí hay presencia de aceite y contaminantes en el agua que abastece a la alcaldía Benito Juárez. En Tlaxcala, habitantes golpearon a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin embargo, los confundieron con ladrones, por lo que se linchó a uno de ellos. La NASA compartió un video que muestra la sombra de la Luna sobre la Tierra durante el eclipse de Sol. Gerardo Pimentel, mejor conocido como Sopi, quien era vocalista de Los Rastrillos, murió durante la tarde de ayer. El cantante de reggae se había enfrentado al cáncer. Consulta estas y otras noticias en www.unotv.com